¡Suscríbete al canal! 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 me da vida, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús decía al gentío, el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada, crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas, les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos venido escuchando cómo el Señor quiere comparar el reino con algunas cosas de la vida cotidiana, con elementos o con acciones que nos son familiares. Quiere comparar el Señor, la acción del Padre, la acción de Dios en el mundo, con algunas formas que al nosotros poderlas contemplar, podamos entender en qué consiste la acción de Dios en nosotros. En este caso, el Señor ha utilizado elementos de nuestra vida familiar, de nuestra vida social, del trabajo. Por ejemplo, utilizó la comparación del reino con una semilla. Y cómo la semilla va creciendo, va germinando y va dando frutos sin nosotros percibirlo. Nadie se queda, por ejemplo, al lado de una semilla de fríjolo o de maíz a ver cómo es que va a germinar. Es más, si uno se queda mirándola y mirándola y mirándola, ni crece. Es cuando nosotros menos lo pensamos, cuando nosotros menos lo percibimos, entonces revienta la semilla, nace la planta y uno sin esperarlo, salen las flores y los frutos. ¿Qué quiere decir esto con la acción de Dios? La acción de Dios en el mundo, la acción de Dios en el corazón humano es imperceptible muchas veces a nuestros pobres ojos y a nuestros pobres esquemas mentales y racionales. Porque nosotros todo lo queremos pensar, nosotros todo lo queremos medir. Miren, por ejemplo, la verdad científica que todo lo quiere medir en un laboratorio. Pero la acción de Dios, la misma presencia de Dios es muchas veces imperceptible a nuestros ojos. No la podemos ver, pero sí la podemos sentir. Con esto yo quisiera que también nosotros reflexionáramos en una realidad que tal vez nos está quejando en la actualidad. Lo más triste es que esa realidad la están viviendo también los creyentes. Y es ver más fácil la acción del mal que la acción de Dios. Yo miro con sospecha muchas veces la fe de las personas que ven más fácil al diablo que a Dios. Y todo lo estamos endemoniando. Todo lo estamos como empecatando. Es decir, padres que yo vi una sombra. Padres que me están haciendo un maleficio. Padres que este mundo como está endemoniado. Padres que estos niños, padres que estos jóvenes. No, ¿qué vamos a hacer? Y entonces, ¿dónde está Dios? O sea que la batalla la está ganando el demonio. O sea que en nuestras familias y en nuestro propio corazón, el que está actuando es el diablo y no Dios. Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Será que la modernidad sí está llevando a término lo que en algún momento dijo el filósofo, la muerte de Dios? Aquí está Dios. En el mundo está Dios. En el corazón de todo ser humano, de todo creyente, está la semilla de Dios. Y esa semilla está germinando, está creciendo. Yo los invito para que no veamos en el mundo y en nuestra propia vida que la batalla la está ganando el mal. Dios sí está actuando en el mundo. Y aunque nosotros no lo percibamos, aquí está Dios. Dios está presente entre nosotros. Y en medio de las tragedias de todo ser humano, allí se encuentra el Señor. Por eso, en medio de toda esta situación, por ejemplo, de la pandemia, nos quedamos mirando más el enfermo o el que ha muerto que el que se ha curado. Han sido más los curados. Desafortunadamente, muchas vidas se han perdido, pero también ha existido el milagro de tantas curaciones, el milagro de tantos médicos, de tantas enfermeras, de tantas personas que todos los días se esfuerzan por tantas personas que sufren. Allí está Dios. Por eso nosotros, queridos hermanos, miremos hacia nuestro propio corazón. Allí está Dios. Es una semilla tal vez imperceptible, pero se encuentra Dios trabajando en nosotros. Dios no está muerto. Dios está vivo. Actúa con su gracia, con su espíritu y con su amor, para que cada uno de nosotros alcancemos la gloria de la felicidad y de la salvación. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas, Señor, bendito seas, Señor, bendito seas, Señor, por este pan que nos diste. Bendito sea, Señor, bendito sea, 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 bendito sea Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos ese sacrificio que es para la ansigloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Que ofrecemos Señor este sacrificio de expiación y alabanza Para que perdones nuestros pecados y dirijas nuestros corazones inconstantes Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario darte gracias Señor Padre Santo Porque no dejas de llamarnos a una vida plenamente feliz Tú Dios de bondad y misericordia Ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a recurrir confiadamente a tu clemencia Muchas veces los hombres hemos quebrantado tu alianza Pero tú en vez de abandonarnos Has sellado de nuevo con la familia humana por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor Un pacto tan sólido que ya nada lo podrá romper Que ahora mientras ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación Lo alimentas en Cristo para que vuelva a ti Obedeciendo más plenamente al Espíritu Santo Y se entregue al servicio de todos los hombres Por eso llenos de admiración y agradecimiento Unimos nuestras voces a las de los coros celestiales Para cantar la grandeza de tu amor Y proclamar la alegría de nuestra salvación Santo, 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 el Señor El cielo y la tierra están llenos de ti Oh sana, oh sana, oh sana, los ángeles cantan, oh sana, oh sana, oh sana, cantemos a Dios. Bendito es Cristo el que viene en el nombre del Señor, oh sana, oh sana, oh sana, los ángeles cantan, oh sana, oh sana, oh sana, cantemos a Dios. Oh Dios, que desde el principio del mundo haces cuanto nos conviene para que seamos santos como tú mismo eres santo. Mira a tu pueblo aquí reunido y derrama la fuerza de tu espíritu de manera que estos dones sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo tu amado en quien nosotros somos hijos tuyos. Cuando nosotros estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo en nuestras manos para ser clavado en la cruz. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra, tras hacen el signo indeleble de tu alianza, quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras cenaba con ellos, tomó pan. Te dio gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Igualmente, después de haber cenado, sabiendo que él iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vida. De nuevo te dio gracias y lo pasó a sus amigos diciendo, Tomad y bebé de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aquí está presente el Señor, Él es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al hacer el memorial de Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz definitiva, y celebrar su muerte y resurrección en la esperanza del día feliz de su retorno, ofrecemos Dios fiel y verdadero la víctima que devuelve tu gracia a los hombres. Mira con amor, Padre de bondad, a quienes llamas a unirse a ti, y concédeles que participando del único sacrificio de Cristo, formen por la fuerza del Espíritu Santo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos a todos en comunión de fe y amor con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo. Espíritu Santo, ayúdanos a preparar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María la Virgen, San José, los apóstoles, Santa Ana y todos los santos, con nuestros hermanos difuntos, Pilar Garcés, Gabriel José Pavón, María Livia Rojas, Gabriel de Jesús Uribe, a quienes confiamos a tu infinita misericordia. Entonces, en la creación nueva, liberada por fin de toda corrupción, te cantaremos la acción de gracias de Jesucristo, tu ungido, que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, tras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. El pecado del mundo, el pecado del mundo, Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entes en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. En mi casa, en mi casa, en mi casa, No de labios ni de oídos, amémonos de corazón. No de labios ni de oídos, para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentres reunidos. Para cuando Cristo venga, nos encuentres reunidos. Dios no escucha la oración, 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 sino me he reconciliado. Oremos. Después de recibir con este sacramento el perdón de los pecados, te pedimos Dios de misericordia que por tu gracia no volvamos a pecar y que podamos servirte con sincero corazón. Dios no escucha la oración, por Jesucristo nuestro Señor. La tarea para hoy es descubrir que Dios está en cada uno de nosotros. Es la mejor noticia que podemos recibir. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Que todos tengan un feliz y santo día. Gracias, Padre. Gracias, Padre. María, tú, ay María, tú, intercesora. María, tú, nuestra señora. María, tú, María, tú, intercesora. María, tú, nuestra señora. Eres la gracia viva, Dios contigo, eres la elegida y tu hijo Jesucristo.